Edificio del Río tiene para usted oficinas de lujo completamente equipadas. Recepción con guardia y vigilancia a las 24 horas. Una sala de juntas equipada con proyección y aire acondicionado a su disposición. Todas las instalaciones tienen terminados de lujo, elevador y todos los servicios. Oficinas en renta disponibles desde 80 metros cuadrados. Edificio del Río, para mayores informes comunicarse a ProBien, bienes exclusivos.